Mientras tanto, la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, así es, refirió que reformar la Constitución es viable si la población ratifica a las mismas en una consulta popular. Si les puedo decir, es que una reforma, si no... La propuesta hecha por el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, de reformar la Constitución Política, que ayer cumplió 27 años de vigencia, sigue generando reacciones para la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, así es. La propuesta es viable, siempre que éstas sean aprobadas por el actual Congreso de la República y ratificadas por la población en una consulta popular. Es un proceso que viene desde hace varios años, y hay propuestas concretas del Tribunal Supremo Electoral, de las universidades Landívar, San Carlos y Asíes, han hecho ya una propuesta concreta. Pero la Asociación no comparte el llamado a una constituyente, porque esto podría excluir algunos sectores y generar una masa de críticas.